Ya estamos con Erali Hernández, porque nos va a enseñar ella a cómo reparar un maquillaje, ella es química, farmacobióloga, y me encanta que tengamos la opción de reparar los maquillajes. Nos fascina. Sí, nos fascina. Nos fascina, porque yo creo que en ese tema, siempre las mujeres tenemos la complicación de que lo traemos en bolsa o vamos a un viaje y se nos rompe la sombra y nos da tristeza. Ah, ¿no? Los hombres de repente dicen, ay, no, es que es un maquillaje, sí, pero ¿cuánto cuesta, no? Sí, no, aparte nos sacan del apuro. Totalmente. Claro, pues aquí van unos tips rápidos para justamente en caso de accidente, de venir. Ajá, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un bronzer que está todo quebrado, no sé si se alcanza a percibir. Ok, miren, aquella cámara la tenemos. Se nos cayó y está quebrado. Ajá. Lo que podemos hacer aquí es con algo, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo muy casero, aquí vamos a terminar de quebrarlo, que quede triturado completamente. O sea, vamos a hacer como la maldad completa, ¿no? Exacto, ya hay una vez. De dejarlo completamente en polvito. Pues sí. Pues sí, pues sí, ya está quebrado ya. Completamente triturado. Ajá. Y ya que lo tengamos así, lo que necesitamos es alcohol. Puede ser en goterito o en spray, personalmente creo que es más fácil hacerlo en spray. Ajá. Y lo remojamos. No importa que se remoje de más, la idea es que se vuelva a compactar. Ok. Y ya que lo tenemos así compactadito, necesitamos un pañuelito que sea absorbente, igual. Lo ponemos y lo vamos apachurrando. Vamos a darle, por así decir, otra vez como el cuerpo. Sí, exacto. Lo mantenemos ahí. En este caso tiene... Como la parte de como ya estaba originalmente. En este caso pues tiene la cajita y es un poquito más difícil darle forma, pero cuando viene de que solo la basecita, podemos usar hasta algo planito para apretarlo y dejamos el pañuelito unos segundos para que termine de absorber y mientras vamos con el segundo tip. ¿Quieres apoyarme? A ver, te apoyo. Dime qué podemos hacer. Igual. Eso aplica para las sombras y para los polvos. Sombra, rubor, todo lo que sea polvo. Claro. El resultado queremos verlo. Sí, muy bien. Este sería el resultado. ¡Mmm! Digo, hay que limpiar el espejito ahora. Sí, claro. Pero, ay, disculpa, estamos en vivo y ya hasta se le quebró. ¿Ay, disculpa, la dueña? Siete años de malas, viene el espejo quebrado. Lo bueno que no es nuestro. Exacto, oye, y esta parte es bien importante porque yo creo que muchas personas lo tiran, ¿no? Porque te hace un reguero en la bolsa siempre, ¿no? Sí, de polvito en la cosmetiquera y dicen que ahí ya no sirve. Oye, entonces realizando esto ya no se nos va a volver a romper. No, justo, lo dejas que se seque bien y listo, otra vez lo puedes. Y si llegara a pasar lo puedes repetir. Igual, las veces que quieras mientras sea con alcohol. ¿Cuál sería lo siguiente que tendríamos que hacer? Ok, igual, muy casero, imagina que tu labial ya está quebrado, se te hizo feo, por ejemplo aquí. Por el calor, a veces pasa eso. Por eso es de que ya no lo puedo traer así. Sí. Sobre todo estos que son súper cremositos. Ajá. Lo que hacemos es ponerlo en la cuchara. Ok. O así en alguna superficie. Ah, ya. ¿Eh? ¿Quieres apoyarme? A mí me enseñaron a ponerlo hasta el mejor. Ajá, lo vamos a calentar hasta que se derrita y ya lo ponemos aquí. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ese tip está buenísimo. Y también súper rapidísimo. Súper rápido. Ok. Y lo vamos a volver a reciclar, pero no en el mismo empaque en el que venía. Sí, inclusive funciona cuando también los empaques se nos quebran o algo así. Ajá. Oye, mira, ahí está súper rápido, ¿eh? O sea, en el minuto y medio que nos queda, yo creo que sí lo logramos. Ok. Ya casi, ya casi, a ver, enséñalo, bájalo más para que. Mira, es que ve. Ah, pero se ve, ajá. Ve cómo va la cosa. Va pintando bien, creo que lo estamos haciendo bien. Muy. Muy, un poquitín. Un poquitín, mira, estamos a tres, dos, uno y a más. Y listo, lo echamos aquí. Y el líquido lo pones ahí. Mira, no está tan mal el pulso de mar aquí. Oye, eso está increíble, ese tipo. Ok. Porque yo dejo de repente de utilizar muchos labiales. Sí, es como con una brochita. Ok, y este exceso con que nos recomiendas quitarlo. O ya lo dejamos así. Con el dedo. Ajá, ahora sí que prácticamente sí puede ser así. Así con el dedo. Ajá. Ay, no, está muy caliente. O si no, ya se queda así. Mejor lo dejamos así porque si está muy caliente. Ok, normalmente es para algo que tenga más cantidad. Ajá. Pero mira, pues aquí ya queda y también te sirve de un apuro. A mí me habían dicho también, no sé si se pueda, pero también meterlos un poquitito al congelador. Ah, sí, también, con que entre en temperatura para solidificarse, con que se enfríe y listo. Excelente. Están increíbles tus tips, tus redes sociales, para que te sigan y nos des más tips. Ok, en mi privado estoy como Genevieve H-U-V o tengo una marca también de cuidado capilar que es Gene M-X-Y en bajo. Y luego nos vienes a platicar. Claro, cuando gusten. Vamos fuerte, regresamos con más.